El excongresista, exsecretario de Salud y Gobierno Departamental, médico Camilo Arturo Matenegro, invita a todos los bugueños y jóvenes mayores de 14 años a votar masivamente el próximo 27 de septiembre por la lista del Partido Liberal, especialmente por la lista número 4, que representan el concejal Uberney Tapasco, el primer alcalde popular Nelson Néstor Cuellar Mejía, los exconcejales José Abelardo Martínez, María Estela Rivera de Bejarano, Julio César Camelo y los líderes Sofía Tigreros y Aurora Osorio. Para votar el próximo 27 de septiembre, busque el puesto donde votó anteriormente, pida el tarjetón del Partido Liberal, marque el número 4 en cada recuadro del tarjetón. En el tarjetón de precandidato presidencial, marque con una X el candidato que usted desee.